Más de 3.000 estudiantes de primaria y secundaria participaron en el primer desfile patrio, integrados en bloque de excelencia académica, símbolos patrios, educación vial y banda rítmica. Los símbolos nacionales, los símbolos patrios, respetando todo lo que tiene que ver con la patria. Me siento muy bien ya que estamos derrochando cultura, estamos rindiendo honor a nuestros héroes y mártires y también estamos cediendo el 44 aniversario de la cruzada de la alfabetización, el 203 de la independencia centroamericana y el 168 de la batalla de San Jacín. Hacemos patria rindiéndole honor a nuestros símbolos patrios, rindiéndoles honor en estas fiestas patrias, no solo el día de hoy, sino todo el año. Son 203 años de la independencia y 168 años de nuestra batalla de San Jacinto. Tenemos una cantidad de 366 estudiantes, tanto de excelencia como de cumplidores. Orgullosa, orgullosa y agradecida con la profesora y la directora porque les dan un buen ejemplo. El desfile marca el inicio de las festividades patrias de septiembre. Este salió del Instituto Nacional Reino de Suecia, el cual recorrió las calles del Distrito 3. En salud a las fiestas patrias, nosotros nos organizamos desde el mes de agosto para que en cada distrito todos los estudiantes disfruten esta fiesta. Con 12 centros educativos, entre ellos tenemos centros públicos, privados y subvencionados. Nos encontramos haciendo patria en conmemoración a estas dos fechas históricas que nosotros recordamos, esas fechas que siempre no debemos olvidar a nuestros héroes, a nuestros mártires, esos 168 años de la batalla de San Jacinto y los 203 aniversarios de la independencia de Centroamérica. Este evento no solo resalta la dedicación de la comunidad educativa, sino también el profundo respeto por los símbolos patrios. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.